Joel Torres para Contralona conmigo, Pelayito Vázquez, qué bueno verte, cómo están las cosas. Todo bien Joel, me alegra que estés aquí. Igualmente, igualmente, óyeme, el regreso en grande de W, Lucía Las Canchas, fue aquí en el Acrópolis de Manatí, esa euforia de la gente, ¿cómo la viste? Mano, de verdad, de verdad, que ya sentía el calor de la gente, todavía no habíamos comenzado y ya yo sentía el calor de la gente. Joel, esto fue maravilloso, esto fue espectacular. Las personas que no pudieron llegar, se perdieron lo mejor de lo mejor. Venga, Capelayo, y te pregunto, ¿verdad? Ya que la lucha libre está caliente en Puerto Rico, ¿por qué WWC? Bueno, ¿por qué WWC? Porque cuando llegó la pandemia, yo tenía unos asuntos en WWC que resolver. Y aquí estoy nuevamente para seguir arreglando los asuntos que dejé pendiente. Te vimos como parte de la lucha estelar por el campeonato universal. Finales controversiales, tu opinión. Siempre van a ser controversiales porque donde esté Gilbert, Gilbert nunca ha respetado las reglas, siempre ha tirado el libro por encima de la verja. Pero mientras Pelayito Vázquez esté en ese cuadrilátero, las reglas se tienen que respetar, sí o sí. Para culminar algún mensaje a todas las fanaticadas que se están viendo en Contralona. Bueno, quiero decirle a todas las fanaticadas que si no pudieron llegar, tienen que volver a darse cita porque no saben de lo que se están perdiendo. Y si quieren ser parte de la historia, tienen que llegar y seguir apoyando a Contralona. Conectando la lucha libre. Contigo. Contigo. Contigo.